Pues no lo sé, abuelo, no lo sé porque no lo hemos hablado, pero vamos, ya te digo yo, que tengo bastantes papeletas para esta rifa. Cuántas vueltas da la vida, ¿eh? Yo ayer pensando cómo le daría el finiquito, hoy se presenta a trabajar de sopetón y encima se echa de novio al camarero. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué te parece malo? No, no, ya tengo años suficientes para saber que no se le pueden poner puertas al campo. Pero piensa en lo que haces. A ver, yo sé perfectamente que la situación con Maribel no es fácil. No, no, no es nada fácil, es muy difícil, pero parece ser que te gusta más que a un tonto un lápiz. Por lo tanto, ya no te queda más remedio que hablar con tus padres. ¿Entendido? Marchando, dos de churros, un cortado y un café con leche. ¿Ha pasado un ángel que no me contestáis? ¿Qué? Es que dices, ¿no? Sí, estábamos hablando de apretar... Sí, 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 apretar la llave de paso del agua que gotea un poquito, hija. Parece una cascada eso. Ya, la llave. Escúchame, preocúpate de los desayunos. Yo voy a la cocina a experimentar un poco con las tortillas de patatas antes del concurso. ¿De qué concurso habla? Es una historia muy larga. Bueno, tengo tiempo para que me pongas al día. Y venga, ponme los cafés. Oye, que... Que me alegro muchísimo. Me caigas vuelto. Digamos que hablé con una persona y me convenció. Uy, pues por ese tono parece que... Que esa persona era especial, ¿no? Puede ser. Digamos que un poquito chulo y un poco salado. Venga, anda, ponme los cafés. Voy. meditario. Venga, miagra.